Música Como estudio con el socio Ahí veo los flashes y digo, ah, lo mames, tiene aquí de Pauline al Rogers y cosas así, ¿no? Interesantes Y digo, ay, güey, qué chido, ¿no? No, pues gracias, ¿no? Ay, cuando quieras, carnalito, ¿no? Entonces, se me queda grabado Y entonces, cada vez que pasaba, veía Voy a contarlo Todavía tuve la oportunidad de que el socio me tatuara Ahí en ese estudio Ya, obviamente, no estaba como es Y digo Creo que algo que les he platicado Con los viejos es Esta parte de cuando ya pasa el tiempo Y yo siento que también me va a pasar A mí, luego que te va a pasar a ti Y nos va a pasar a todos esa crisis de Que ya te alcanzó el tiempo, cabrón Esto es un común denominador No solamente de tatuadores, lo digo, del ser humano Van pasando los años, ahorita yo tengo 45 Y digo, verga, güey, en 5 años voy a tener 50 Cabrón, ¿no? ¡Ah, la madre, no! Y pues esta parte de decir Güey, pasa el tiempo y te estás acercando a la muerte Creo que a todo mundo le pasa Y esa crisis está siempre El negarte a morir Lo voy a decir abiertamente Socio, cuando yo lo contacté Para que él me hiciera el tatuaje que traigo aquí en el pecho Le dio mucha alegría esa vez Porque él me dijo que estaba pasando por una depresión Que lo reviví En ese momento Tal vez a lo mejor no lo reviví ahorita Pero en ese momento Eso es también algo que hace el tatuaje En el momento y en el solo hoy Puedes reanimir muchas cosas El señor estaba fascinado ¡Ey, qué mames que! Y me das la libertad de que ella te haga lo que yo quiera ¿No? Digo, usted hágame lo que quiera Ahora tatúeme Otra No, recuerdo esa experiencia Este, ya no tenía los flashes Tenía un banco de dentista Y me sentó, ahí me tatuó ¡Ay, pinches dos! Y a ti tiene la mano bien pesada Pero me hizo un tatuaje, carnal Lo que es la extensión de la palabra de un tatuaje Me limpió con papel higiénico No, hacía arcaico Pero yo lo estaba disfrutando, hermano Y él también Tú le platicas eso a los nuevos Y te van diciendo ¡No, malos, güey! ¡No están metidos de higiene, güey! ¡Malo! Espera, espera, espera O sea, justo ahí es algo que creo que es bien importante que nos expliques O sea, qué importancia tiene para ti que te haya tatuado el socio Porque te pudo haber tatuado cualquier otra persona En cualquier otro lugar En cualquier otra condición Pero ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué esta anécdota que nos estás contando Es importante? O sea, quizás Esa es la parte que nos falta entender ¿Por qué es importante que el socio te tatúe? ¿Por qué? Porque esto que nos estás contando es importante Ok Digo un tiempo para acá Siempre me pregunté ¿Qué hubo antes de los que yo conocí? ¿Qué hubo antes? Yo había escuchado que en Estados Unidos Hacen bitácolas de todo No solamente de tatuajes Sino de todo, todo registran los gringos Y digo, me consta porque estuve viviendo un tiempo allí Entonces me di a la tarea de decir Es que los gringos se admiran a la gente que los antecedió Y cuando se vuelven viejos estos puelles Los reconocen los nuevos Y así es una cadena, ¿no? Es una tradición ¿Tradición qué es? Porque lo he buscado en el diccionario ¿Qué es un margen? Es tradición Es un conjunto de costumbres que se pasan de generación en generación Así lo dice el diccionario Larus No lo estoy inventando banda Si quieren ahí chéquenlo Porque luego también me dicen que luego hablo Al peso de la conciencia, ¿no? Si me ha dado la tarea de leer un poquito, ¿eh? Entonces, este Para mí qué es importante ¿Por qué es importante que me haya tatuado él y otros? Porque ellos sembraron Es para mí hacerles un tributo Yo al día de hoy estoy tragando gracias a ellos Porque abrieron la brecha El señor Tuvo que partice la madre Por abrir ese estudio en Tepito ¿No? Yo ya llegué con la mesa servida Ya, ya ¿No? Entonces Para mí sí es importante tener Parte de la historia O de lo que se pueda conjuntar una historia Porque apenas Las razas del tatuador Y algunos otros Esfuerzos dentro del tatuaje Están tratando de hacer un Juntar el rompecabezas Y darle cuerpo, cabeza Cuerpo y piernas A la escena del tatuaje Pero hay que darle esa importancia Y hay que darle ese respeto A esas personas Porque nos antecedieron El socio me dijo Güey, yo estuve en la cárcel Y a ver, güey A ver, chútate A ver ese pedo A ver Los nuevos tatuadores Ni yo lo he vivido Carnal dentro de la cárcel Cada cárcel es una madre Y ahorita también voy a platicar Una experiencia dentro de la cárcel Este, ahorita la platico Porque es algo bien chido Este Pues para Yo de tiempo para acá Pues me di a la tarea Decir, güey Pues vamos a homenajear Yo voy a homenajear Y quiero que esté el trabajo de ellos En mi cuerpo A mí me vale madre Que quien no sea estético Porque ahorita se busca eso ¿No? Una buena leña, güey Este Oh, cómo metiste el color, güey Este, tienes 25 mil likes Para mí esas son pendejadas Para mí la esencia del tatuaje Está en los viejos Cuando te cuenta el El güey Güey, me tuve que rajar la mano En el parián Porque no me querían pagar Cabrón ¿No? Escuchar a Sergio Reynoso Decir Cabrón Mi familia El pollero Se había secuestrado A mi familia Cabrón Yo estaba que me cagaba Y ese tipo de cosas No se platican, ¿verdad? Nada más es que platican Las hazañas Las casas bonitas Lo que me ha dado el tatuaje Todos hablan de No, es que viajé, güey Es que Esto y me compré esto Está bien, güey Pero detrás de eso ¿Qué hay, cabrón? ¿No? Entonces para mí Eso es muy importante Darles el respeto Darles su lugar Sí, mira Ed Hardy Pues ve Tengo mi Soy fashion ¿No? Pero pues yo estoy En México, carnal No es una cultura Que pertenezca La que tenemos A nuestro Ed Hardy Sí, pues es el chino De Tepito, carnal Así lo digo abiertamente Y a ver que me digan Que le chupo las bolas Al chino No, pues le doy Su crédito al señor Porque también le ha formado Y afortunadamente También traigo un tatuaje De él Y la neta Bien orgulloso De tenerlo Aunque se hable Mil madres de él De que Ay, pinche viejo Y ha sido culero Con la banda Y eso, qué cabrón Ay, tú eres una buena persona ¿No? Pues el señor Es un ser humano Yo puedo decirlo Yo lo entiendo A veces no está de buenas No tiene por qué Estar siempre de Ay, venga Pástenle También tiene sus broncas Es un ser humano ¿No? Se entiende Que a veces Cuando yo he llegado Y a veces está serio Todo respeto Está serio No hago iris Me voy Me despido bien De él Nunca le ha faltado Respeto al señor Y para mí, socio Pues es un Te estaba platicando Ahorita la anécdota Entonces yo dije Y se lo dije al socio Carnal Yo llegué a pasar Unas veces Tú no te has de acordar Pero yo preguntaba Y tú me atendías Y se le iluminaron los ojos Y casi llora Entonces, no mames Este tipo de cosas Tienen un chingo De valor, ¿sabes? Si no hay dinero Que las compre Entonces Ve hasta Yo también quiero llorar Porque no manches O sea, imagínate El socio diciéndome No mames, cabrón Estaba depre Me hiciste el día, güey Entonces Qué chingón, cabrón Igual al güeyo Al güeyo también Tengo una experiencia ahí Cuando él estaba En Guadalajara Una vez lo vi ahí Trabajando en el Parian Yo llegué de morro Y le pregunté Oiga Usted hace tatuajes Y sí Me contestó chido Y él dice Que sí se acuerda Una vez me dijo Güey, yo te acuerdo Que me acuerdo Cuando eras una pinche pirinola Cabrón, ¿no? Entonces está bien chido Yo, mi abuelo Era también alguien Que siempre hacía referencia A la gente que era vieja ¿No? Entonces creo que También lo traigo de sangre ¿No? Este Al mirar a la gente Que nos antecedió Yo siempre tengo una frase Con la experiencia Tú no puedes Yo le podía dar Una ponencia Al güey O al chino Al Sammy No, güey Es que ni cortado, güey La paleta de colores Y es que Sí, güey Está bien Pero tú no tienes Esos güey No tienen la experiencia Que nosotros El camino que hemos recorrido Cabrón Y con eso Nunca vas a poder Pues yo le digo A los viejos, güey Refútales, cabrón Refútales, güey A ver Refútale al chino Cuando no le querían pagar Cuando le querían pegar En Tepito El chino luego En Platica No, pues la represión policía A mí todavía me tocó Todavía no como a él ¿No? A mí me llegó A levantar la tira Cuando me veía Con mis pelos pintados Y parada aquí Con mis botas Y todo acá Pinche colorino Me llegaron a levantar Los judiciales Obviamente nunca me pegaron A eso Pero sí me amedrentaban Así de Ay, pinche chamaco Ahí va a ver ¿No? Ahorita yo veo a la banda Y digo Qué bueno Que los tiempos han cambiado Ahorita yo veo a la banda Tatuada Y digo Uy, ya no hay represión Y hasta veo la misma Policía ya tatuada Que se mete en banda Del ejército A preguntar en los En los estudios Oye, ¿cuánto es esto? Y les llama la atención Esta vida, ¿no? Entonces Bueno, no sé si me desvíe Pero bueno Revisando al socio Pues para mí fue importante Y neta Después fue túnel Lo acompañé Y también vi un chingón Un chingón O sea Me recuerdo que me estaba Tatuando el socio Y entraban los perros De la calle Y a mí me valió Madres eso, carnal Porque yo dije Esto es lo que yo vengo A vivir, cabrón Yo no vengo A pararme un pinche estudio De la colonia Roma Con hipster A la verga eso Esas son más malas Que se han adjudicado A la nueva generación Y ni pedo existen Pero también está esta parte Yo le digo La otra parte del tatuaje La real La del dolor La de formarte ¿No? Entonces está bien chido La neta Yo no me arrepiento A ver Ya de conocer A todos esos personajes ¿No? Este También cuando me tatúo El güeyo ¿No? Que tengo aquí Una navaja Y tengo su firma ¿No? Está bien chido A mí el socio me decía Oye este Oye padrinito Oye socio Este Debes de decirle a la banda Que te firmen los tatuajes ¿No? Le digo Ya me los firmaron padrino Con su trabajo Con su experiencia Y con su amiga Con algunos llevo una amistad Está más que firmado ¿No? Todavía me dice Socio te firmo el mío A huevo Fírmelo ¿No? Y no mames Se fue muy contento El don ¿Sabes? Este Ah me rayó Abel apenas ¿No? También de reconocerle Abel Canal Tú has sido un Percursor De las máquinas Del tatuaje Hasta de la propia familia Ahora que me tatuó Tuve la oportunidad De conocida a su mamá Ese es el tatuaje Para mí ese es el tatuaje No que me hables nada más De que viajaste Y que cuánto ganas Al mes ¿No? Y que te compras en la máquina Más vergas Wey A mí háblame de cosas Que sean Tangibles Palpables Y me habla Y ves a Abel Cómo habla de su mamá De su familia Y me dice También el tatuaje Incluye familia Y eso nadie te lo dice Nadie ¿No? Entonces está bien chido Porque ese día Que me tatúa Yo en verdad No fue intencional Él me dice Voy a cambiar la jugada A mi Juan No va a ser en el Rosario Porque yo quería ir Al taller del Rosario Pero bueno No se pudo Me dice Te veo Porque hay una reunión familiar Y llego Y está el agasajo Me invita a comer Conozco a su familia A sus hermanas Me tatúa Salma el bailongo Y no Bien chido carnal Y le dije a Abel Y a Abel así de Voy a hablar con Con Lalo Te tiene que entrevistar carnal Porque tienes unas historias Bien locas Bien chidas carnal Y puedes dar crédito Y yo todavía No Entonces crees Pues es que No sé Ya sabes También sale El lado de la apatía Y pues la pena ¿No? Que a veces me da Pero bueno Ya me desapené ¿No? Ya no soy Apenado Entonces este Pues sí hermano Ir este Ir hablando Ir comentando Este tipo de cosas Porque para mí Son para mí Y creo que para muchos Son importantes ¿No? Este es un registro Y yo hasta que me muera Esos tatuajes Van a estar conmigo Y cuentan una historia Tal vez a lo mejor Traigo tatuajes de gente Que ya no es grata para mí Pero bueno Me van a recordar Que no debo ser pendejo ¿No? Y que no debo de ser así De miserable Con esas personas Claro Entonces Después de 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 Conchoqui ¿Hacia dónde Te viniste? Llegan Llegan Las famosas Expos Bueno Me acuerdo Que también llegué A estar en las expos De De La Fragua ¿No? Y las donde había venido Sean Vásquez Y Andrea Fui un domingo También después de La Lagunilla Fui a esa expo Ahí este Ponciano Arriaga Y wow Es otra cosa Que a mí me cambió Nuevamente Veo Como yo pensaba Que la escena Era underground Del tatuaje Y veo ahí Con conjunto A varios tatuadores No solamente De la Ciudad de México Sino de otras partes De la República Y de Nueva York Carnal ¿No? Ahora Muy lamentable La El fallecimiento De Sean Pero es un cuate Yo estaba La otra vez Viendo en Instagram Un Art Fusion Que se aventó Él con Paul Wood Del 90 91 Oh no mano ¿Lo ves? Wow Está chido Creo que nos podemos Entender Que somos de esa generación ¿No? Y yo veía Te digo que yo Recompaba revistas A Gerardo Y ahí Lo primero que veo Son chambas De Paul Wood Carnal Y de Sean De este Este Jonathan Show De Wood De este Tan Tan Universal Tattoo No 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 Carnal Él al agasajo Y cagarme Cuando veo Las chambas De Paul Wood Me quedé así No seas mamón También de Sean O sea Había unos güeyes Fueras de serie Así como estaba Marcus Pacheco En Estados Unidos En la costa Califas Estos güeyes Estaban en el otro lado Haciendo también Lo suyo Y cosas muy chingadas Ya muy adelantados A su tiempo ¿No? Lo platicaba con Abel Y lo llegué a platicar Con el Chino Rodríguez Puta Otro Monstruo Guate también Con un chingo De experiencias No solamente de Tattoo Es de todo tipo ¿No? Chino Rodríguez Ahorita platico también Esa anécdota Este Puta Es que hay un chingo De cosas carnal Que podría pasarme horas Platicando ¿No? Este Es esta parte De que Cuando vino Barbie Al evento Hasta la muerte Todos A ver la pieza De Paul Wood ¿No? Yo me acuerdo Que la vi En DF Tatuajes Verga O sea como Cuando estás esperando Ver a la Mona Lisa Porque yo Cuando fui a ver A la Mona Lisa En Francia Estaba emocionado Carnal Ver una pieza De la historia Del arte La humanidad La verdad A mi me emociona Ver la espalda De la chava Fue así como Ver un polvo Se dijo mucho En las expos ¿No? De que Que el Sean Y que Este Paul Jack Rudy Joe Vegas ¿No? Este Tony Olivas Habían hecho chachara Ahorita yo digo Wey Han hecho chachara Han hecho lo que se les dio Esa chingada madre Pero dejaron algo Cabrón ¿No? Porque si Yo escuché Ay yo si yo Por las porquerías Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Carnal Mamás venía dos días No se iba a aventar Un pinche backpiece Cabrón No mames Como que dijeras Que Paul Wood O estos weyes Venirían cada ocho días A México No wey No Pero bueno A veces Yo estoy muy pendejo Y a veces No visualizo las cosas ¿No? Hasta que en el pinche tiempo Y la vida Me dicen Rájale puto Así como los visteces Te aplana ¿No? Bueno Pues ahí conozco A otros tatuadores Conozco a Richie A Pablo León ¿No? A otra pandita Al Chacal ¿No? Yo había escuchado Hablar de Chacal Y eso Pero no lo había visto Y lo veo Órale wey ¿No? Y va la banda Y órale wey Me acuerdo que en la época El ponciano arriaga Pues decían No pues el único que va a hacer Valer es el piraña Si ganas el piraña Pues es mucho Pues yo vi muchas cosas Tanto de piraña Como de mucha banda De una calidad De ese tipo Bien cabrón A ver al aliceo ¿No? Había mucha banda Carnal Ahí este Dándole ¿No? Y muchos dicen Ah no mames Pichita todos esos feos Que se hicieron Pues jica Tal vez si eran feos Pero la banda Estaba poniéndole corazón Era una expo Carnal Así como había pasado La del socio Estaban dándole Estaba la onda De la asociación Yo ya veía Que había una asociación Entonces Órale wey Yo decía Se están organizando Está chido Va para algo bueno ¿No? Ver a Ray ¿No? Ver a este colectivo Vatos locos O sea Órale wey ¿No? Qué chingón Entonces Pues no solamente Es de escapo Sino esto está generándose En todos lados Cabro También hubo otra expo En la del carita jc Fui Ahí también Este Veía mucha banda Trabajando Y Bien chingón Con carnal Ahí me acuerdo Me acuerdo Que conocí Al Lo acabas de entrevistar Apenas hace tiempo Al carisma ¿No? Me estaba acordando Ahorita con Abel Hay otro estudio Que me estoy volando Carnal El estudio Que estaba en Plaza Inn Del Johnny Yo conocí al Johnny Que digo Ya después Por ahí dicen Que tomo otros caminos Pero bueno El Johnny También Tatuaba Las dos o tres bandas Que yo conocí El Jethro ¿No? Que el Jethro era DJ Y después tatuaba ¿No? También me tocó Esto es algo Que también me decía Por ahí Este Abel Esa cuéntala Esa cuéntala Carnal ¿No? Mira Carnal Yo Con el tiempo Pues Estás hablando De aguachuberiar Un poco el inglés Yo De la experiencia Que tengo Con Paul Wood Te digo Que yo Yo Con mi carita De pendejo Carnal Ahí no Estás ahí viendo ¿No? Vi a Paul Wood Trabajando ¿No? Son mantas Las rides ¿No? La verdad Yo dije No Pues Lo voy a interrumpir Lo está trabajando Bueno Ya En una de esas paso Y luego veo que está empezando A guardar sus cosas Carnal Yo siempre fui Y eso es un rollo Que traigo de familia A mí siempre me cagaron Las fotos Ya ahorita Ya de grande Ya me fotografió Con ustedes Y toda la banda Pero yo antes Era muy apático Pues O sea Entonces Ahorita digo Chale Como dice Sergio No sabes Hay que documentar todo Pero bueno En ese tiempo No Entonces llego Lo único que le digo A Paul Wood No te vengo a joder No te vengo a cagar el palo Solamente te vengo a decir Que te admiro Que eres un Que te he visto en revistas Y que está chido Que hayas venido a México Así se lo dije Y el güey me dijo Muchas gracias Qué bueno que te gusta mi trabajo Agarra y me largue Nada más Entonces estuvo bien chido O sea Ver a Por ejemplo Me acuerdo que estaba Chivalva Tengo una amistad Con Alfredo Chivalva Y al lado estaba Joe Vega y Tony Olivas Y cotorreando con ellos Y también ellos Ahí me regalaron unas tarjetas Ahí la tengo La de Ruta 66 Ahí la tengo Guardadita mi tarjetita Porque está bien chido Eso ¿No? Este estaba viendo También unas tarjetas Ahí que también Me llegó a regalar Andrea y Sean ¿No? Entonces Es bien chido hermano Sí son tesoros ¿No? Sí, sí, sí son tesoros Recuerdo que fue el concurso Fue un domingo Fui ahí en la fragua Cuando vino Paul Wood Andaba el chacal ahí sin playera Cheñando su jale Que le había hecho Paul Wood Y Jack Rudy exactamente El cake con su corno Que le había hecho Paul Wood También este El animal De Rock Shop También con su jale Y el concurso Y veo al Chapulín Ahí que estaba fotografiando Acá Sacando fotos Chapulín hay que tener Unas cosas bien chingonas De esas exposé Creo que si algún día Pueden contactarlo O algo Y para que las muestre Tarea bien verga La neta carnal Sí, sí hemos hablado Con él nada más Que no se ha dado el tiempo Sí, 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 sí Entonces Empiezas ¿Y en qué momento Empiezas a trabajar En los estudios? Ahí te va carnal Yo tengo una historia ahí Solo he compartido A mucha gente Y son como un denominador De verdad Créeme que a mí Me ha costado trabajo Ahorita ya soy parlanchín Hablo Pero antes Era bien tímido De verdad Este A veces te crees Las cosas que te dicen Dice la gente Y ese es un tip Y ese es un consejo Que doy Para mí Y para la gente Cuando tú tienes un sueño Una idea Que se te mete a la cabeza Y la quieres realizar No seas pendejo Eso me lo digo a mí Llévalas a cabo Siempre va a haber La banda que te diga Eres un idiota No vas a poder Tú qué chingados Haces aquí Lárgate ¿No? Yo tenía Siempre el gusanito De haber aprendido A tatuar Y a perforar Pero pues siempre Le haces caso A los que no debes Hacerles caso Carnal ¿No? Baja autoestima Lo que sea ¿No? Yo en algún momento Le había dicho al foco Que quería aprender A perforar Y él me dijo Va güey Te enseño carnalito Si le enseñan otros ojetes Que no te enseñe A ti Que eres mi carnalito Ya es como Es el foco ¿No? Le había dicho a Arturo Arturo me dijo Sí pues mira Yo no soy buen maestro Pero si quieres Te puedes acercar Y puedes ver Cómo lo hago Pero si sabes Le cometes a veces Tus planes a la gente Y la gente Te los aterriza Y te dicen No 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 man La pareja de ese tiempo Me dicen Ah si estamos terminando Ya una carrera Que chingados vas a hacer Con el pinche perforador Y ya sabes Que te vas a morir De hambre Y por las mamadas Yo tenía Veintitantos años Carnal No tenía criterio La neta No digo Que yo lo tenga ahorita A veces todavía Titubeo Pero no ya Ya hay que tener Decisiones más certeras Dicen por ahí Yo leo mucho En el Facebook Y en las redes sociales Vas a llegar a viejo Y siendo un pendejo Y al día de hoy Yo digo Mejor prefiero intentarlo A quedarme con las ganas De que no lo intenté Entonces Pasa el tiempo Yo me dediqué A otras chambas Te digo No viví un tiempo Aquí en México Viví un tiempo En Nueva York Ahí tuve de chambiando En cajero En cafetería Trabajé en una tienda De discos Porque también Soy una parte Del apasionado Del tatuaje Y del piercing Soy apasionado También de la música Me gusta un chingo Y en especial La música electrónica Se burlan de mí Me dicen No mames ¿A poco tú eres Los que bailan así? Si soy los que bailan así ¿Cuál es el pedo? No Te digo Ahorita ya Al día de hoy Los porjitos Van en verga Porque si No es que tú No eres Hardcore Y no eres punk A mí vale verga eso Yo soy lo que soy Punto Pero bueno Este Regreso Pongo un negocio Con mi padre Como en el 2007 Funcionó un tiempo Después pues Fracasó Me quedo sin chamba Y otra vez Voy a regresar A este personaje Javier Gauna El Javi El Javi Estábamos en un Revencoque aquí En el centro Y este Me lo topo ¿Qué pasó mi Juan? ¿Cómo estás? Ya es que también Aparte en ese momento Estaba pasando yo Por una situación De una depresión No estaba bien Anímicamente Y se quedaba Ya No me late Verte así We Se que tranza We Preséntate el lunes A ver que te podemos hacer Así me dijo ¿De dónde está? ¿Sí? Carnal Yo ya tenía meses Que no encontraba Yo ahorita veo Y eso es algo Que voy a platicar también Cuando traes tu nube negra Y cuando andas pendejeando Y comiéndote los mocos Pues grandes cosas No pasan Carnal ¿No? Algo que me han enseñado Ustedes Y es algo que te he aprendido A ti A pesar de que a lo mejor No tenemos una relación Yo te escucho Carnal Tú tienes que hacer Que las cosas pasen ¿No? Plátanos y pelados A la boca No te van a llegar Cabrón ¿No? No te va a llegar La patata Véngase ¿No? ¿No? Entonces ahí yo veo Digo otra vez más Como dicen Cuando el barrio Reclama lo suyo También hay ciertas situaciones De la vida Que reclaman lo que es ¿No? Entonces yo decía Chale güey Pues órale Vamos a ver qué pedo Me presento el lunes Allá a Copilco Carnal Esto fue como en el 2007 Y Ya llego Pues ya me dice Javi No pues vamos a hacer esto Vas a Vas a hacer la vitrina Vas a Hacer todo A trapear Sí carnal Lavar tubos Todavía me enseñó A soldar agujas Todavía me tocó eso Y órale Y seguí ahí El gusanito Que yo traía De años atrás De querer Aprender a perforar Yo ya no me veía Tatuando ¿Por qué? Porque Pues dije No, ya estoy ruco Ya eso tiene que haber sido Antes No le avisen Ni pedo Y este Llega el momento Conozco ahí un A un personaje Que se llama Necropircer Martín Buen carnal Buen compa Y hay otro compa Ahí que Ni siquiera Vale la pena Mencionarlo Este Habla así De No mames Habla así Ya muchos sabrán Quién es Pero bueno Y si él está viendo Esto Está bien Chido Como decíamos La otra vez Ya mucha gente Sabe la bronca Que más da Entonces Este A estos dos carnales En algún momento Les menciono Que quiero aprender Martín se tiene que ir Del estudio Dijo No, no puedo A otro compa Le digo Y me manda a la verga Entonces Este Bueno Ya Dije Ni pedo No se dio No se da Seguía yo Ahí en ese estudio Pues me acuerdo Que yo vi Los inicios De Odi De Renato Lizárraga De crack No Me acuerdo Cuando fuimos A comprar su equipo De tatuar De crack Con el chacal Porque Javi Gahona Lleva una buena relación Con el chacal En ese tiempo El chacal no estaba Estaba en otro lado Pero ahí estaba Me acuerdo que también Ahí conocí En persona a Brandon Ahí vi sus brazos De Brandon Y dije A la virga Esos mis jales Eso no se los hizo Aquí en México Y bien chido Yo veo que también Cuando abordas a la gente También es como Te contesta Yo me acuerdo que Odi le había preguntado Sobre sus jales Vi que se molestó Brandon Y después yo le dije Oye Puedo ver tus brazos Y Brandon Ya No tactitud Si carnal Quien te los hizo Adrian Lee Y el otro Conoces y conozcas Agraim Virga Y bueno Pues ahí vamos Y ahí compramos Y ahí compra su equipo Crack Y ahí me hago carnal De verdad Este Platicando Realmente Javi A una edad Tengo hasta la madre Pero me vale madre Me va a escuchar Aquí el cabrón También O que lo quiero un chingo Tengo una presión Aparte no debes de olvidar La gente que te echa la mano Este Yo cuando me fui de infierno Puta Llore Hice vínculos Muy cabrones Porque el tatuaje te da Esos vínculos Me ayudó Javi Siempre me echó la mano Él tenía la idea De que yo fuera Como Que me especializara En ser manager De estudios de tatuaje Él me pagaba un curso Pues yo tenía la intención De querer Perforar O hacer algo No se dio Llega A trabajar Una chava Que se llama Alcira Quiñones Llegan a México Justin Martínez Y Alcira Que eran de Guatemala Eran amigos De Miguel De Miguel Romero De L Cáustica La güera Yo a Justin Ya lo había conocido antes Porque él había venido A una expo del Sami ¿No? Después hubo unas situaciones Y se tuvo que salir De su país Por situaciones Pues que Mala onda ¿No? Por lo que yo sé Y me platicó Pues le querían secuestrar Lo querían extorsionar La mafia Allá en Guatemala Y eso Bueno Ya Es un punto de aparte ¿No? Bueno Me hago amigo De Alcira De su esposa Yo a Alcira La vica nos llegó De así De bajando del autobús A Cáustica Hicimos una química Después de Miguel habla con Javi Gaona Y Javi Gaona Accede A que entra a trabajar Ya se había ido El individuo esto Que te digo No quiero mencionar Eso no me vale la pena Pero bueno Entra Y yo le preguntaba Luego a Alcira Comiendo Oye ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste el óvulo? ¿Cómo hiciste el septum? Y un día me para en seco Y me dice ¿Cómo hiciste el óvulo? 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 ¡Gracias!